Mis bebés, ya estamos en Bogotá. Sí. Estamos muy cansadas porque estamos despiertas desde las 9 y 20 hora París. ¿Verdad? Creo. Y nuestro vuelo salió a las 6 de la tarde hora París. Y llegamos aquí a las 10 de la noche hora Bogotá. Y en el vuelo me vine editando unos Instagram TVs. ¿Qué vamos a subir mañana? No hemos dormido. Entonces aquí, ya les digo, les voy a escribir qué hora es en París en este momento. Entonces ya vamos despiertas demasiado tiempo para que no nos diera jet lag y llegar efectivamente muy cansadas a dormir las horas que son. Y acomodarnos a nuestro horario normal de siempre. Y mañana hay nuevos Instagram TVs en los 3. Exacto. Estamos emocionados porque los vean. Y ya, los amamos mucho. Buenas noches. Buenos días, ¿cómo están? Oigan, quería contarles un par de cosas entre esas. Que como ayer llegamos de viaje, yo dije, no, pues hoy me voy a levantar tipo 10 de la mañana y tal. Sin alarma y así me levanté a las 7 de la mañana y no podía volverme a dormir. Tanto que Ramón tenía mucho sueño y él solo me miraba como así entre dormidos como por favor duérmete, por favor duérmete. Y Poché también terminó levantándose súper temprano conmigo a las 7 de la mañana. Eso por un lado. Por otro lado, hoy van a ver IGTVs en los 3 Instagrams. En el mío, en el de Poché y en el de Calle Poché. Entonces, para que estén pendientes, yo creo que los vamos a poner esta tardecita, no muy tarde, o sea, de pronto como tipo 2 o como por ese tipo de hora. Iba a decir otra cosa y se me olvidó lo que iba a decir. Por otro lado, quería contarles otra cosa muy estúpida y es que me habían crecido full las uñas. O sea, mi uña natural estaba muy larga y yo estaba muy feliz y le dije a Poché, por favor, no, si me ves como poniéndome las manos en la boca para comerme las uñas, por favor, no me lo permitas. Dime no, no, no. Entonces, yo estaba feliz porque no me las voy a comer. Y ayer en el avión me puse a ver Spider-Man, que no la había ido, o sea, no había podido ir a ver la cine. Entonces, ya me había resignado, ya no me acordaba y estaba la última Spider-Man ahí en el avión y dije, la voy a ver. Me comí todas las uñas. Me comí todas las uñas.